Hola gente de YouTube, ¿cómo han estado? El día de hoy volveremos con la segunda parte de mi Recreando Spider-Man 3 en cual nos irá a la conclusión de la historia ya que todavía continúa más, pero es para terminar con esta historia. Como ya saben, la vez pasada repasamos el Reparando Spider-Man 3 parte 1. Aquí mostré una de las imágenes que se me olvidó mostrar en la imagen anterior, pero aquí vamos a incorporar al simbionte Venom a la historia y posiblemente veamos a Venom en la tercera parte que será la conclusión. Ahora sí comencemos con el Reparando Spider-Man 3 parte 2. Luego de la llamada, Peter iría al Daily Bull donde Spider-Man le preguntó a Jermison si sale algo más, pero en esto la radio informa que la nave del coronel Jermison está fuera de control y está a punto de impactar en el puente Golden Gate. Peter junto con Jermison se dirigieron al lugar donde se dará el impacto. El Hombre Araña se columpiaría hasta llegar a la nave. Peter intentaría sacar a los astronautas, pero en eso una bomba cae en el puente explotando haciendo que los astronautas caigan adentro de la nave y mande a volar a Spider-Man. Entonces el nuevo duende le dice, el Hombre Araña viene a morir y éste sacaría las cuchillas de su planeador. Peter preguntaría, Norman eres tú, pero en eso el duende lo ataca. Pero a Peter no le quedaría de otra que esquivar los ataques del duende. Mientras mira como la nave de John Jermison está a punto de impactar contra el puente. El Hombre Araña le lanzaría telarañas en sus ojos, pero éste lanzaría varias bombas calabaza, pero el Hombre Araña se las devolvería causando una falla en su planeador. Antes de irse, el duende le diría, éramos amigos, pero pronto la muerte será tu amiga y junto con él, mi padre. Peter pensaría que se tratara de Harry atrás de esa máscara, pero vio que la nave había aterrizado en el puente. Donde se encontraban Gwen Stacy, Eddie Brock. Gwen le diría que se fueran de ahí, pero Eddie le dijo que quería tomar una buena foto, pero el impacto haría que Gwen cayera del puente, pero el Hombre Araña la salvaría y le resurgió el puente. Gwen abrazaría a Spider-Man. Eddie Brock lo miraba con odio, ya que pensó que el Hombre Araña se había enamorado de su novia. Pero en eso llegaría el Capitán Stacy, padre de Gwen, y agradecería a Spider-Man. Y le diría a Eddie que fue muy imprudente preocuparse por una fotografía y que pudo haber perdido a su hija y no la veía como un buen tipo. O para ella. O entre el inquisir a su padre, pero Eddie se enojaría e iría al Daily Bubble para entregar las fotos. Spider-Man se despediría. Los paramédicos ayudaron a John Jameson, ya que sufrió de una lesión en su brazo. En eso, varios científicos de Oscorp, entre otras personas, inspeccionaron la nave. En el motor de la nave, los científicos encontraron una mancha negra viviente. Los científicos llevaron a la especie denominada simbionte en las industrias Oscorp. En los laboroscordios de Oscorp, una mujer con traje negro intentaría robar el simbionte. Pero en eso llegaría el Hombre Araña. Estos tendrían un pequeño enfrentamiento. Peter le preguntaría quién era, a lo que la mujer responde que su nombre es Black Cat y le arrojaría la cápsula con el simbionte. Este comenzó a pegarse en el traje de Peter. Pero en eso entraría a Eddie Brock y le tomaría una foto al Hombre Araña. Le dijo, intentas robarme mi novia, ahora tú pronto colgarás tus telarañas. No, espera, todo fue un malentendido, gritaría Spider-Man. Este iría a buscar a Black Cat. Encontraría a Black Cat tratando de robar un banco, pero el Hombre Araña la envolvería en una bola de telaraña. La gata negra con una telaraña. Black Cat, a Black Felice le exigiría al Hombre Araña que la soltara, pero Peter lo diría que usa sus poderes para su propio beneficio y que no debería usarlos para el mal y que podría cambiar su vida, su vida como ladrona y hacer algo con su traje. Y le diría la frase de, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Black Cat se quedaría callando y reflexionando sobre la frase. Ok, amigos, con esto acabamos la segunda parte. Espero que les haya gustado. Denle like para más vídeos. Les juro que la tercera parte será la conclusión y luego recrearemos a Spider-Man 4, 5 y 6 para luego saltar a las siguientes sagas del Hombre Araña y disfrutar de más contenido nuevo en el canal. Bueno, sin más que decir, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.